Estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars y vamos a jugar con Shelly Duos Como habéis visto, tenemos 15 cajas normales y una mega ¿Por qué? os preguntáis Pues chicos, porque cuando en 4 o 5 días van a sacar el nuevo personaje que se llama Rosa Y esperamos que nos toque y si no, nos lo compraremos Esperemos que valga eso, es lo que nosotros necesitamos Que valga ese poquillo y nos lo compraremos Si es que es verdad, claro Si no, no Y si nos toca mejor Aunque hace mucho tiempo que no nos toca Brawler Luego os enseño que me ha tocado un nuevo personaje Que os va a encantar, porque a mí también me gusta mucho el personaje que me ha tocado Me ha tocado uno muy importante para mí Es Mortis No sé cómo me tocó Simplemente abrí unas 2 o 3 cajitas y me tocó Yo flipé, pero bueno Ya me ha tocado Mortis Y ahora puedes conseguir más copas Vamos a matarla Buenísima Vamos a subernos Vamos a hacer esto Vale, nos vamos a quedar aquí Vamos a hacer así Vale, nos vamos a ir para atrás Para atrás Vale No pasa nada, porque no la mata Vale, chicos, primer puesto Está bien, primer puesto Más 6 Pues chicos, os voy a enseñar A Mortis Brawlers Mortis Mítico Asesino Vero Aquí está su Mortis Rockabilly Este me mola Aunque también tenemos a Mortis Bruja Nocturna Vamos a darle Y vamos a jugar Una partidita con él Y nos ponemos con Shelly otra vez Vale Nos ha tocado con un Poco Yo Bueno, es un Poco Es Poco, pero yo lo llamo Poco yo Porque me gusta Vale Vale, ya está, chicos Vale, vamos Vamos a ir a por esta Él va a ir a por esa Y a por esta Ahora sí Ahora sí Para aquí Y ahora tenemos tres Cajitas bonitas Vamos a intentar ganar todas las que juguemos Vale, ahora coge él Vamos a ver en el medio que hay Vale, no hay nadie Nos vamos a quedar aquí Le voy a hacer la redondita La típica para que se quede aquí Vale, pues se pone ahí Para que se acerque a alguien Pues intentamos atacar Vale, sobrevive Nos vamos a mover Tienen muchas No es para tanto Pero podemos ganar Vale Cuidadito, chicos Vale Nos han matado Está bien Porque ahora Vale Segundo puesto No está mal Pues Más cuatro copas 164 con él Está bien Vamos a jugar con Shelly ahora Hace bastante tiempo que no grabo Y sabéis por qué Pues no grababa Pues porque estaba mal Y pues eso Me dolió la barriga Y todo ese rollo Así que vamos A ganar copas A ver si por aquí Vale Vamos para el medio Aunque vayamos a morir Vale Al menos Hemos matado a un dúo Y ya queda uno menos Como veis Como nuestro compañero Solo tenía una No importa tanto Vale Vale Pues vamos para allá Hacemos esto Vale Le hemos quitado dos Ya tenemos casi la boldi Nos falta casi Bueno Más o menos Casi la mitad Vale Como veis Neta ya se ha tirado Ahora me toca a mí Vamos a ver por aquí Dónde está Nos ha tocado aquí Contra León Pero no queremos Contra León Nos vamos por aquí Le damos No se ha matado Lo malo es que León La ulti que tiene Es espectacular Porque A la que A la que se te acerca A ti Es imposible Es imparable Vale Pues nos vamos a quedar aquí Un poquillo Y a la que se acerque A la que vea Alguien por ahí En medio Es alto Vale Vamos a saltar Por aquí Me nos ha matado No está mal León se ha escondido Bueno Segundo puesto No está nada mal La verdad Pero bueno Chicos Hasta la vista No está mal No está mal No está mal No está mal No está mal